¡Hora de levantarse! ¡Hora de levantarse! ¡Hola! ¡Es la hora de los teletubbies! Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po, Los teletubbies, teletubbies dicen ¡Hola! ¡Hola! ¡Siempre abrazos! ¡Abrazo fuerte! ¿Dónde se han ido los Teletubbies? ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡SUSCRÍBETE! ¡Hm! ¡Mmm! ¡Tinky Winky! ¡Pipsy! ¡Lala! ¡Pow! 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 ¡Ya! ¡Hola! Estamos haciendo una función para nuestras mamás Vamos a jugar a los conejitos dormidos Los conejitos duermen, qué bonitos son Y si los despertamos con una canción Aquí están Oh, qué paz Despertad, despertad Arriba a todos, hop, hop, hop Arriba a todos, hop, hop, hop Arriba a todos, hop, hop, hop Saldando todos quietos ya ¡Otra vez! Los conejitos duermen, qué bonitos son Y si los despertamos con una canción Aquí están Oh, qué paz Despertad Arriba a todos, hop, hop, hop Arriba a todos, hop, hop, hop Arriba a todos, hop, hop, hop Saltando todos quietos ya Adiós 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 Oh, no Otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Calejitos dormidos Despertad 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 Arriba a todos, hop, hop, hop Arriba a todos, hop, hop, hop Saltando todos quietos ya Adiós 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 ¿Entonces Pó? ¡Cielos! Po estaba cansada ¡Po! ¡Cansada! Así que descansó ¡Descanso! Po descansa ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Kikiriki! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hora de levantarse! Después de descansar, Po se sentía mejor ¡Po, mejor! ¡Po, patinete! ¡A ya! ¡Pati, pati, 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 pati! ¡Uy! ¡Pati, pati, pati, pati! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pati, pati! Entonces, Po oyó una llamada Era el Tabi Móvil ¡Tabi Móvil! ¡Tabi Móvil! ¡Tabi Móvil! Po bajó por el Dub Dub ¡Dub Dub! ¡Abanco voy! ¡Tabi Móvil! ¡Tabi Móvil! ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¿A quién le toca coger el Tabi Móvil? me tocaba coger el tabi móvil es la hora del baile del tabi móvil es la tabi móvil bling 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 ¡Rin, rin! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Tubby Móvil! ¡No está! Los Teletubbies adoran el baile del Tubby Móvil. ¡El baile del Tubby Móvil! Y los Teletubbies se adoran entre sí. ¡Oh, te abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Abrazo fuerte! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡Es la hora del Tubby adiós! ¡No! ¡Adiós, Tinky Winky! ¡Adiós! ¡Adiós, Tipsy! ¡Adiós! ¡Adiós, Lala! ¡Adiós! ¡Adiós, Po! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós, Teletubbies! ¡Adiós! Y al ponerse el sol, los Teletubbies dicen adiós. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.